fijaos en este juego va realmente mal hay continuas bajadas en los fotogramas llegando a menos de 10 fotogramas por segundo el retraso en las pulsaciones es evidente y es injugable ya sabemos que fortnite no es el rey de la optimizacion y en telefonos gama media baja es habitual encontrar aleatoriamente tirones y saltos en el transcurso del juego pero la fluidez en este telefono es increiblemente mala teniendo en cuenta que es un telefono relativamente potente es un motorola g60 con un procesador snapdragon 732 que no es que sea como digo muy potente de hecho lo montan telefonos gama media baja como el poco x3 nfc pero curiosamente el poco x3 nfc va bastante mejor incluso con la capa de personalizacion miui creo que el motorola g60 por el hardware que monta se merece tener un mejor rendimiento en este juego tan mal optimizado que como ya digo es practicamente injugable vamos a ver como cambiar la version de android ahora tiene android oficial de motorola que venia con el telefono y la voy a cambiar por otra version menos pesada tambien veremos que beneficios puede aportar cambiar la rom para este tipo de juegos que estan tan mal optimizados y antes de cambiar la rom he hecho una prueba de rendimiento con 3d mark cuando cambio la rom hare otra prueba de rendimiento y asi vemos si mejora la puntuacion para poder cambiar la rom por otra necesitamos antes realizar algunos pasos en el telefono primer paso seria desbloquear el bootloader ya publique el video para este motorola que por cierto desbloquee el bootloader usando otro telefono luego el siguiente paso seria instalar un recovery personalizado tambien teneis el video donde instale el recovery tvrp sin usar un ordenador usando otro telefono android hechos estos dos pasos el cambio de rom es muy facil como suelo decir en otros videos el problema esta en encontrar la rom para tu telefono asi que tendreis que buscar en google por vuestro modelo de telefono y descargar la rom porque lo que es la instalacion es bastante facil en esta pagina tenemos varios tipos de rom por ejemplo lineaje con version android 11 12 y 13 en versiones no oficiales y justo abajo la pixel experience android 13 estos tres archivos son las aplicaciones de google imprescindible para iniciar sesion con tu cuenta de google y usar playstore la pixel experience no necesita instalar estos archivos porque ella tiene todo lo necesario para meter tu cuenta de google asi que solo tenemos que descargar este archivo de 1,4gb aqui esta la rom en la carpeta download solo necesitamos iniciar el telefono dejando pulsado el boton volumen menos que nos llevara al modo fast boot desde aqui pulsando los botones volumen entramos al recovery tvrp os aviso que este paso que vamos a hacer elimina lo que haya en el telefono fotos videos bueno vamos a eliminar hasta el sistema operativo asi que guarda antes todo lo importante que tengas en el telefono esperamos a que cargue completamente y aqui tenemos el menu principal vamos a instalar y entramos en la carpeta download e instalamos la rom pixel experience debemos tener desmarcada la opcion de reinicio para que no reinicie bien ya esta instalada ahora debemos hacer una limpieza del sistema para quitar rastros del sistema anterior asi que entramos aqui y tecleo yes fijaos que pone fallido porque este recovery ya no esta instalado en el sistema al instalar la rom pixel experience se cambia el recovery asi que o bien reinicias directamente al nuevo recovery o haces un reinicio normal y el propio telefono te enviara al recovery de pixel experience para que termines la instalacion fijaos que pone pixel experience que no se pudo iniciar bueno pues desde este recovery hacemos el factory reset y este recovery no es tactile asi que usamos los botones de volumen y power para confirmar y listo ya tenemos nuestro android actualizado a la version 13 y solo ocupa 15 gb de espacio recien instalado esta version concretamente va bastante bien no hay fallos aparentemente funciona el bluetooth el sensor de huellas la bateria parece que consume incluso menos que la version que traia de fabrica sin embargo la prueba de benchmark la prueba de rendimiento dio como resultado el mismo o incluso un poco inferior haciendolo en igualdad de condiciones mismo nivel de bateria y casi la misma temperatura que parece una tonteria pero hacer un benchmark con la bateria al maximo y el telefono frio mejora bastante la puntuacion bueno llegamos al tema juegos instalo fortnite pensando que si la prueba de rendimiento fue algo peor quizas los juegos vayan tambien peor y la verdad que quitando algunos lags fortnite va muchisimo mejor ahora si es jugable con algunos congelamientos pero nada que ver con el comportamiento que tenia el juego con la rom oficial otros juegos como call of duty o new state van muy bien pero ciertamente ya iban bastante bien con la rom stock esta rom pixel experience apenas tiene configuraciones de juegos ni de nada lo mas que puedes sacar es un contador de fotogramas por segundo y algunas opciones de rendimiento que en la materia de juegos no estan presentes la rom como ya vimos cambio el recovery pero se puede cambiar y ponerle otra vez el recovery tvrp siguiendo los mismos pasos que mostre en el video de instalacion del recovery como vemos inicia pixel experience el problema seria al instalar actualizaciones de pixel que volveriamos a tener el recovery de pixel experience bueno pues me gustaria que comentarais que rom os gustaria que pusiera en este motorola o volver a la rom de fabrica de nuevo instalar la rom lineaje con android 13 o alguna otra que pongais en los comentarios si esta disponible en este telefono la instale me despido hasta el proximo video